Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor, lo deseamos. Amén. A ver, hermanas. Amén. Limpiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Amén, hermanas. Amén, hermanas. Amén, hermanas. Limpiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida. Limpiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Limpiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Limpiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Lápiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Lápiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Lápiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Lápiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Lápiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Lápiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Lápiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Lápiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Lápiaré de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Padre del Señor, lluvia por la eternidad. Amén. 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 Soy yo que estoy romco, no me siento. Amén. ¿Cuántos queremos que esta mañana Dios nos limpie? Todo se puede terminar ahora mismo Lávame tu sangre, Salvador Límpiame de toda mi maldad Amén ¿Cuántos queremos eso? Traigo a ti mi vida Amén Para ser Señor tuya por la edad Si es así mi hermano Le dije que esta mañana Vamos a ir muy contentos Amén Vamos a abrir la Biblia En Juan capítulo 6 Capítulo 6 Mira te queda más volumen que estoy muy ronco Juan capítulo 6 Por ahí estamos bien Juan 6 versículo 30 Juan 6 versículo 30 al 44 voy a leer En el nombre del Señor Jesucristo Amén Le dijeron entonces ¿Qué señal? Pues haces tú para que veamos y te creamos ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el manal del desierto Como está escrito Pan del cielo les dio a comer Y Jesús les dijo De cierto De cierto Digo No dio Moisés El pan del cielo Más mi padre Os da El verdadero pan del cielo Amén Porque el pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida al mundo Amén Le dijeron Señor Danos siempre este pan Amén Jesús les dijo Yo soy el pan de vida Amén El que a mí viene Nunca tendrá hambre Amén Y el que en mí cree No tendrá ceja más Amén Más hoy he dicho Que aunque me habéis visto No creéis Amén Y todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Amén Y el que a mí viene No lo he hecho fuera Amén Amén Porque descendió del cielo Para hacer mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Amén Y esta es la voluntad Del Padre El que me envió Que todo Lo que me diere No pierda yo Nada Sino que lo resucite Lo resucite En el día Postrero Amén Y esta es la voluntad Del que me ha enviado Que todo aquel Que vea al Hijo Y cree en él Tenga vida eterna Amén Amén Y yo le resucitaré En el día Postrero Amén Amén Yo soy el pan Que descendió del cielo Decían No es este Jesús El Hijo de José Cuyo Padre y Madre Nosotros conocemos Como pues Dices Este Del cielo Es descendido Jesús respondió Y le dijo No Murmuráis entre vosotros Ninguno puede venir a mí Si el Padre Que me envió No le trajere Amén Y yo Le resucitaré En el día Postrero Amén Padre Te damos la gracia Amén Te damos la honra Te damos la alabanza Amén Amén Y permite Señor Que esta mañana Salgamos mejor Amén Que como hemos llegado Amén Salgamos con una nueva Expectativa Amén Amén Creyendo que en ti Hay vida eterna Amén Y creyendo Padre Amén Que nuestras vidas Están entregadas a ti Padre Amén 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 Como decía ese corito antiguo Haz lo que quieras Señor Amén Amén Tú eres alfarero Amén Yo el barro soy Amén 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 Señor Eso es lo que queremos Señor Amén Amén Que no es Ser entregada a ti Padre Y tú hagas lo que quieras con nosotros No nosotros te pongamos condiciones Señor Sino que tú hagas lo que quieras con nosotros Te amamos y te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria En el dulce nombre En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Tomamos asiento mi hermano Y esperamos que esta mañana Dios me dé fuerza Al final Le van a entregar este folleto también Mis hermanos Un folleto de apunte mi hermano Que saqué Me costó sacarlo Mi hermano Porque Nunca me había costado tanto Sacar un mensaje Se me perdía Se me iba Como yo tengo un I-Fi Y un teléfono En uno Me parecían menos cita En el otro Me parecían más cita Luego En el otro se me perdía Luego la parecían acá Y ya estaba decidido No sacarlo Decía el Señor Quizá no sea tu voluntad Que lo predique Y Y de repente Aparecieron todas las citas Amén Gracias Padre Y luego que aparecieron todas Ya las mandé Por correo Donde Mi yerno Cristian Para que ya lo Lo programaran Y lo sacaran Y eso estaba predicándole Este mes Amén Amén Todas las citas Que les he tocado Este mes Son de aquí Mi hermano Entonces ayer Les pregunté Si había sacado Este mensaje Para la iglesia Me dijeron No papá Lo sacaste Para enviarlo A todos los ministros Así que ahora Le van a enviarle Uno por familia Dije Uno por familia Porque no todos Son buenos Para leer Amén Así que Dios Le dé gracia Dios le dé Guianza Está esperando Hermana Ah no Perdón Como se ve gordita Amén Mi hermana Victoria Verónica Que se ha casado Con nuestro hermano Damián Amén Así que a él Le damos la honra Y le damos la gloria Le damos la alabanza Amén Estamos contentos Y agradecidos Amén Todos estamos aquí Contentos Y agradecidos Amén Porque Dios Nos ha traído Amén 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 Yo he estado contento Mi hermano Esta mañana Vi a Eliel Sentado Donde está Mi hermano Mi hermano Mar Santibani Con su Agüite Nuestra hermana Abigail Traíse reverencia Mi hermano Porque lo vi Sentado En reunión Y después Vengo Y no lo veo más Va y dije Se enojarían Llamé a un diácono Y me dijeron Que estaba enferma La hermana Abigail Que por eso Que se había ido Así que yo creo Yo pensaba Que era porque Le he hecho reverencia Amén Amén Así que Damos gracias Y estoy contento De ver más Seguido A mi hermano Eladio Parece que Almonacida Ahí lo tengo De recuerdo En mi escritorio Cuando me trajo Un espejo ¿Se acuerda? Yo lo hermano De Rancagua Ahí lo tengo Siempre me acuerdo Así que Damos gracias A Dios Porque Dios Nos está aparejando Amén Y damos gracias A Dios Porque Dios Nunca se olvida De nosotros Amén Así que También damos gracias Esta mañana Porque mi hermano Carlos Ha venido Con su esposa Y su madre Y se va a bustizar Mi hermano Y esa es Una gran bendición Nosotros Podemos decir Esta mañana Hasta aquí Nos ha ayudado Dios Amén Amén Y aquí Mi hermano Samuel Isaías También Que Que después De un tiempo Venía antes Con mi hermano Briseño Vivían cerca De mi hermano Briseño Y ahora me dijo Que estaba viviendo Ya cerca De De este río En milipilla En milipilla Mi hermano Así que Le damos gracias Al Dios De la gloria Amén Y un anzuelo Y hay una carnada Amén Entonces yo en mi tiempo Trabajé más de 30 años En agua Y de acuerdo a ese También me dedicaba a pescar Y Y en milaguna Siempre había mucha carpa Y la carpa Tiene mucha fuerza Amén Son tiradoras Amén Y entre más grandes Son más tiradoras Entonces Uno le pone Y cuando Uy Tiene una fuerza Extraordinaria Y Paletea Y su siervo Lo enseñó a pescar Y cuando un pescado Se pone Duro Es que dale 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 Suerte Tiene la rienza Amén Amén Y luego Cuando está quietito Hay que tirar Amén 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 Y a veces Uno Uno En el afán De Y cuando ve Un pescado grande Dice Oh Está contento Amén Y Y un día Lo lanté hacia arriba Y cuando Y se me cortó El náil Se sentía Bueno Dios No va a perder Ni un pescado Amén 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 Por eso es que La palabra Cuando cae adentro Somos como Un pescado Que se comió La carnada No importa Mi hermano A donde tú vayas A donde A donde Quieras ir Allá Dios Te estará hablando Eso es lo que Quiero que vean Ustedes Porque Dios Allá Te va a estar Hablando Porque el pastoro Es el Espíritu Santo Amén 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 Porque el que llama No es el hombre Llama Es Dios Que lo llama Así que Deje lo que arranque Nomás Mi hermano No se preocupe Si un hermano Le testifica A alguien Y Deje lo que arranque Nomás Dios Dios lo va a traer Amén Estando el anzuelo Bien agarrado Cuando usted pilla Bagres Por ejemplo El bagre Tiene otra peculiaridad Que no Se come la parte No No queda enganchado En la parte de afuera Sino que adentro El bagre Agarra Y hay que estar ahí Con cuidado Amén Yo creo que somos Más bagres De los Predestinados Porque no podemos Arrancarnos Amén No podemos sacar El anzuelo Amén El anzuelo Es la palabra Amén 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 Dios lo sana Para mostrarte Que él es real Amén Pero la palabra Que hay agarrado Amén Amén O de ustedes Nunca se preocupen De su familia O de alguien Que le testifiquen Le hable O se preocupen De alguien Que haya sido bautizado Y después Ya no venga más Si la palabra Está adentro Amén Amén No importa Donde vaya Amén No importa Lo que haga Amén De allá Dios lo va a estar llamando Amén 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 Porque nuestra confianza Está en la palabra Y la palabra Es viva Y eficaz Y si él Te tiene Predestinado Te tiene Escogido Y te tiene Tu nombre En el libro De la vía El cordero No hay ninguno Que se va a perder Amén Amén Por eso es que aquí Jesús dijo 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 Y esta Es la voluntad Del Padre Amén El que me envió Amén Que todo Lo que me diere Amén No pido yo nada Amén 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 Sino que lo resucite Amén En el día Allá Antes que este mundo Fuese mundo Quiero decirte esta mañana No importa cuánta maldad Hay en tu vida No importa cuánto el diablo Te haya metido en tu vida Recuerda De allá Dios te va a recoger Aunque esté en el mismo infierno De allá Dios te va a recoger No es como las películas Que vemos Que hay personas Que van al infierno Buscan a personas Ninguno de nosotros Puede entrar al infierno Pero Jesús puede entrar Porque el infierno No está allá arriba Ni está allá abajo Está aquí mismo Amén Amén El infierno Lo tenemos Aquí mismo Amén Y Dios nos está rescatando Amén Amén Antes que destruya todo esto Dios tiene que rescatarnos Amén Dios tiene que llevarnos A un lugar secreto Dice en un mensaje El profeta Dios tiene que llevarnos A un lugar secreto Y ese lugar secreto Es la palabra Amén 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 Así que le amamos Le bendecimos Amén Y damos gracias Porque vemos Que la palabra de Dios Se está cumpliendo Al pie de la letra Amén Y la palabra dice Ninguno Puede venir a mí Si el Padre que me envió No le trajere Amén 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 Cada palabra que va saliendo La vamos recibiendo Amén Vamos tomando más fuerza Amén Y si hay alguna cosa Que se nos está metiendo Dios nos limpia Amén 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 Del agua de la palabra Amén 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 Entonces una persona Bautizada Y también veo aquí Al hijo de nuestra hermana Que ya partió A su mamá La hermana Mónica Me trae Recuerdo La hermana Mónica Porque nosotros Con el hermano José Cañete Y no recuerdo Que otro hermano Se andaba El hermano Belli Parece que nosotros también Estábamos predicando En una iglesia Y pensamos Que no había nadie Más en esa iglesia Que despertara la palabra Pero cuando íbamos caminando Dijimos Espera, espera, espera Ahí venía la hermana De estar nosotros La palabra Comunicándose Con la palabra Usted dirá Pero ¿Cómo hacer la palabra? Si la palabra Que usted o yo Vamos predicando Es la palabra de Dios Esa palabra Se comunica Con la otra palabra Amén Amén Usted no sabe Quién es Pero ahí está La palabra Amén 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 Imagínese una vez El hermano Hernán Tobar En el año 73 Él entró a una iglesia Y el pastor Le dio la oportunidad Para que despidiera La iglesia Amén Y el hermano Y el hermano vino Mi hermano Hernán pasó Y oró Y después cuando se iba Salió el hermano Eli Y el hermano Hernán ¿Ve que Dios es grande? No necesita grandeza Es la palabra Comunicándose con la palabra Amén Y que es lo que quiere Dios Esta mañana La palabra La palabra de Dios Comunicándose con la palabra Que Dios colocó en usted Antes que este mundo Fuese mundo Amén Amén Pero dice Dice su siervo En un mensaje Los seños principalmente Él dice Pero cuando él Se encontró Con la mujer Samaritana Dice No importó Que haya tenido Tanto hombre En su vida Pero Dios Tuvo que empezar A hablar con ella Y a medida que empezó A hablar con ella La palabra fue entrando Y las tinieblas Fueron haciéndose A un lado Amén 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 Y quizás Si hubiera sido Un hermano O uno de ustedes O yo mismo Hubiéramos visto Al Señor Hablando como una mujer Ramera Nos habríamos escandalizado Quizás habríamos Pensado mal Amén Amén Quizás habríamos dudado Porque siempre nosotros Está más Más bien Criticar Que creer Amén Amén Entonces ahí El Señor le habló A esa mujercita Y mientras le hablaba Algo comenzó a suceder Dice Muy adentro Muy adentro Estaba Eternidad Escondido Muy adentro De esta mujercita Mi hermano Había cometido Tanta fechoría Pero muy adentro Estaba ahogada Esa palabra Entonces Dios Hizo diálogo Con ella Empezó a conversar Y la palabra Empezó a bajar La luz La luz La luz Hasta llegar A lo profundo Me parece Que eres profeta Y quiere decir Yo soy mujer Que hablo contigo Verte No importa Cuán sucio Este una persona Dios Si hay predestinación Dios lo va a sacar Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén ¿Cuántos dicen amén Esta hora? Quizás a nosotros Nos encontró Pequeñitos algunos En sus ciudades Amén Pero a otros Quizás Tantos Amén 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 La gloria Es por el pequeñito Y por el grande Y por lo mismo Amén Amén Dios prometió Cambiarnos Amén Dios prometió Restaurarnos Amén Dios vino En esta edad Para sacarnos De esa inmundicia Así que usted Hermano y hermano Quiero decir Esta mañana Hay un Dios Que en él No va a perder Nada Amén Amén Todos Todos los que fueron Los que fueron inscritos En el libro De la vida El cordero Van a aparecer Amén 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 Y si uno de estos Del libro El cordero Sigue porfiando Dice su siervo Dice así Dice Aún Aún en los huesos Los traerá Mi hermano Amén 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 Usted dirá No Si yo lo estoy viendo Algunos que han porfiado Y han luchado Mi hermano Pero para Dios No hay nada imposible Amén 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 Que aunque usted No me ve a mí En la parte natural Mi pastor Lo ve a usted Donde yo no lo puedo ver Amén Amén Y él trabaja Así entonces Amén Amén Tú vas a hacer algo malo Y él viene y te habla Amén Amén Y él ve Cómo te va a parar tú Amén 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 Él es un verdadero pastor Amén Él siempre nos está corrigiendo Amén Él siempre nos está enderezando Amén Y permite Dios reunirnos así Para hablarle a todos La palabra Amén Porque su palabra es viva y eficaz Amén Y más penetrante que todo espada de los hijos Amén Entonces los hermanos que están aquí esta mañana Cuánto deseamos que su sangre nos lave Amén Amén ¿Por qué decimos su sangre que nos lave? Señor Yo les puedo contar algo personal Una vez me enterré un clavo Debajo un clavo Entonces lo primero que uno hace Es tomar la pierna Apretar Apretar Hasta que la sangre corra Amén Es el mejor remedio que hay Para que no entre ninguna infección Amén La sangre limpia Amén 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 No se asuste usted Amén Si sea fiebre Todo el cuerpo está fiebrado Todo el cuerpo está dolorido A los rodillas sigue igual Y no puede hacer nada Y no puede hacer nada con pobre Dios Entonces una vez me dijo Maestro Pero para que te explica Calienta una aguja bien caliente Me dijo Y ponla ahí Te va a tirar el dolor a hueso Hasta que salte la sangre Y se va el dolor Amén 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 Si señor Amén Amén Pero parece Sale un dolor a hueso Así quemado Pero entiérase la aguja Y no Bien calentita Y sal Se fue el dolor Amén La persona a veces son muy cobardes Amén Amén ¿Me entiende mi hermano? Amén Ojalá Dios nos ayude Amén Dios nos dé gracia Amén Una vez a un hermano Se le Se enteró una lista aquí de acero Porque era mecánico El hermano Ale Villarroel Y andaba conmigo Y me dijo Ya no soporto el dolor Porque el dolor me tenía hasta aquí agarrado Bueno hermano Yo empecé a mirar Mirar Ah y encontré espuelas galán Toma Colócate ahí Y al otro día La arista estaba afuera Amén Gloria a Dios Amén Y algunos hermanos Cuando tenían machucones Póngase Espuelas galán No hermano No aguanto el dolor Porque no lo soporto ¿Por qué? No A veces algunos somos cobardes Amén 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 Ayúdanos Porque después la granada hace esto Como que se agarra Y mi hermano Y tira para afuera No sé cómo le ha hecho el efecto O se la sacó ya Ah Ah Trisagura Pero saca la sangre de machucapo Amén Y la tira para afuera Entonces Dios Es real Amén Dios es verdadero Amén Dios Nunca nos va a dejar A media Amén Amén Su sangre Limpia Amén Amén Y que esta mañana La sangre del Señor Corra Amén Por nuestro torrente sanguíneo Amén Y saque todo pecado Toda enfermedad Amén Toda maldad Mi hermano Amén Amén Yo creo que para la Semana Santa Vamos a tener cena Así que Esperamos que Dios nos ayude Amén Y cuando usted Venga a cenar Como dice la palabra Que la sangre Es un nuevo pacto Amén Y que esa sangre Perdón Ese vino Ese tipo de la sangre Amén Y que usted al tomarlo Sepa Que aquí En fe Está tomando La sangre Del Señor Amén Y está corriendo Por todo su torrente Sanguíneo Amén 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 Y donde quiera Que en su cuerpo Haya enfermedad Sea sanado Amén 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 ¿Cuánto lo cree? Amén Amén Cuando usted toma Agua O toma O toma Cualquiera cosa Mi hermano Eso va a su estómago Mi hermano Hay líquidos Amnióticos Hay líquidos Pancráticos Líquidos Biliares Se hace la masa Sangre Va al corazón Y empieza sangre Para casa Empieza a correr Todo el cuerpo En una hora Ya tiene que estar Ese cuerpo Allí invadido Amén Amén Pero La sangre del Señor No necesita Una hora Son milésimas Segundos Que a usted Le puede sacar El mal afuera Amén Amén ¿Cuánto lo están creyendo? Que esta mañana Dios puede sanarlo Completamente Límpiame De toda mi maldad Traigo a ti mi vida ¿Cuánto hemos traído Nuestra vida al Señor? ¿Cuánto traemos Nuestra vida rendida? Rendida Que realmente Pogamos decirle Señor No soy nada Sin ti Amén Como dice la Biblia Sin mi Nada podéis hacer Amén Que usted tiene que Darse cuenta Que sin Dios Usted y yo No somos nada Amén Traigo a ti mi vida Para ser Señor Dice como Tuya Por la eternidad Amén Entonces ¿Cuánto estamos Trajiendo nuestra vida a Dios? ¿Cuánto venimos rendidos? Rendidos esta mañana Para que el Espíritu Santo Haga algo en nosotros Amén No están todos rendidos Amén ¿Cuánto venimos rendidos? Amén 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 Deseoso Que Dios haga algo Amén 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 Deseoso que el hermano Amén Que su cuerpo Está invadido con pasta Amén Deseoso que el hermano Que está invadido quizás Con Con coca El oso que está invadido Con vino Deseoso Amén Para que Dios lo limpie Amén Amén Rendido Amén Que esté rendido Que sepa que no ha podido dejar Amén Amén De tomar No ha podido dejar de fumar Amén No ha podido quizás De ¿Cómo se llama este asunto? Amén Lo he visto en películas Yo nunca lo he hecho Pero algunos se han falopeado ¿No es cierto? Algunos dicen Amén Amén Y quizás Se sienten animosos Vigorosos Pero hay un Dios Que lo puede cambiar Amén Hay un Dios real Y verdadero Amén Toda droga Tiene su momento Y toda droga Tiene su tiempo Y toda droga Mi hermano Llega un momento Que anda Anda bajoneado Pero Dios Lo cambia para siempre Amén Amén La mejor droga Del momento Es recibir El Espíritu Santo Amén Amén Las otras drogas Tienen alta Bajada Tienen ánimo Y después Están botados Amén Bajoneado Amén No sé cómo le llaman Hermano En el Lampa Amén Pero Dios Dios es un Dios real Amén Amén Ahora dice su siervo Voy a leerle eso un poquito Ahora yo quiero hacer esto claro Para que Antes que lo diga Yo creo Que los dones Y los llamamientos Son sin arrepentimiento Ahora la Biblia dice eso Ven No es algo que ustedes hacen Es lo que Dios hace Ven Nadie Usted dice Yo busqué a Dios Busqué a Dios No Dice Usted no lo hizo Amén Dios lo buscó a usted Y lo buscó a usted No fue usted Buscando a Dios Es Dios Buscándolo a usted Amén Así que si estamos aquí esta mañana todos Ninguno está aquí por Su propia voluntad Amén Sino que estamos haciendo la voluntad de mi padre Amén Dios nos trajo Amén Amén Si tú me traes Señor Saca mis mañas Amén Si tú me traes Saca mi antojo Amén 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 Es Dios buscándolo a usted Amén Amén Ve Así fue En el principio El hombre Tratando de esconderse Y Dios llamando Amén Por eso que dice el hermano Branjan Cuando Cuando el bajó Adán Se cuenta que había pecado Y inmediatamente se escondió Amén Amén El pecado que estaba adentro Lo hizo esconderse Amén Pero era Dios llamándolo Amén Amén Es Dios buscándolo a usted Amén Así fue en el principio Él tratando de esconderse Y Dios llamando Y Jesús dijo Ninguno puede venir a mí Si mi padre No le trajere primero Amén Ven Todo Lo que el padre me ha dado Vendrá Miren Fíjense Desde que yo era Un niñito De como unos dos años De edad Yo empecé a ver Visiones La primera visión Que vi Fue en un matorral Y el Y el ángel El señor estaba En ello Como un viento Y me dijo Que yo iba a vivir Cerca de una ciudad Llamada New Albany Yo tenía dos años De edad Vivía en la montaña De Kentucky Y viví mi vida Como unas tres O cuatro millas De New Albany Indiana Que está doscientas O trescientas millas lejos Respectivamente Entonces Empezaron desde allí Por toda mi vida Y ni una sola vez Han errado Por esto Yo creo Que fue Una visión Porque un sueño Puede fallar Pero una visión No falla Amén Amén Porque el hermano Branca dice Un sueño Es una advertencia De algo Que va a suceder Amén Pero si tú Te arrepientes Si tú Te ora Dios puede dejar Eso Absolutamente Pero también Dice Si se cumple Es una visión Manifiesta Amén Amén Así que Dios No ayude Amén Entonces un hermano Dice Tengo un sueño Y mis sueños Siempre se han cumplido Se cumplirán Cuando la persona No se arrepiente Amén 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 Pero si La persona Se arrepiente El sueño No se va a cumplir Va a ser Una advertencia Amén Amén Ya no Dijo mucho Amén Amén O lo cree Con todo su corazón Amén Dios El mismo De ayer Por los siglos Pero cuando Cuando es una visión Dios está mostrando Lo que está allá Y esas No fallan Amén Pero el hermano Branca dijo No quiero decir Que las visiones No fallan Es la palabra Que no falla Amén Para que la gente No se quede con esto Amén 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 Aún Aún Desde que yo He sido cristiano No tanto Que tenía Temor Que estaría Perdido Sino porque Yo no quería Ser un espíritu Y yo siempre Pensaba Que si moríamos Tendríamos Un cuerpo Espiritual Y que yo Lo encontraría A usted Allá Arriba Diría Bueno Esa es la gente Que le dediqué Allá en Yachima O que cosa Quisiera tener Una mano Para estrechar Su mano Pero mi mano Está podrida En la sepultura La de ellos También Y que no hubiéramos A tener Sentido En lo absoluto Sino que Solo seríamos Como pequeñas nubes Blancas Un cuerpo Espiritual En forma de un cuerpo Pero espiritual Y a mí No me gusta Nada que es Fantasmal Yo sencillamente No puedo soportar eso A mí A mí no me gusta Eso en lo absoluto Yo sencillamente Me paro De eso Rápidamente Así que a mí Yo siempre Temía eso Yo dije Espero Que viva Para ver La avenida De Jesús Porque yo Sabía Que regresaría De allí Y tendría Un cuerpo Glorificado Pero yo Yo quería saber Cómo Ahora sé Para que Así Yo me pudiera Encontrar Con mi hermano Y estrechar Su mano Y en un momento Maravilloso Yo dije Si tan solo Pudiera vivir Hasta que Jesús Viniera Yo no sería Un espíritu Yo sería Cambiado Yo no tendría Que pasar Por este Tiempo Amén Alguien dijo No hay Animales En el cielo Ahora Es todo Lo que usted Sabe Tocante A la Biblia ¿Dónde Están Esos caballos Que descendieron Y levantaron A Elías O sea Hay caballos ¿Dónde Está Ese caballo Que el Hijo De Dios Viene cabalgando El corcel Blanco Con su ropa Teñida en sangre Hay caballos Amén ¿Cuánto Van a comer Junto al lobo Y el cordero Y van a comer Paja Junto al buey Y el león ¿En dónde Va a ser eso? Ven Si no están allá Seguro Que ellos Están allá Dios No pierde Nada Amén De seguro De seguro Que ellos Estarán Allí Y luego Sucedió Yo lo vi Y el me Lamió la mano Y dije Si yo he muerto Si este es el Paraíso ¿En dónde Estoy esperando? La gloria Yo quiero ver Al Señor Jesús Y esa voz dijo Pero tú no lo puedes Ver ahora Él está más alto Algún día Él regresará Y entonces Esos ministros Personas parados Todo alrededor Yo mientras Lo empecé a reconocer Después que me di cuenta Que eran mis convertidos Que eran personas Que yo había conocido En la vida Ellos estaban Jóvenes Yo no lo reconocí En ese momento Ven Ustedes Habían sido cambiados A hombres Y mujeres jóvenes El viernes El viernes El viernes toqué Algo de esto Pero no te acuerdas Quién es esa mujercita Que Bueno tú la trajiste Al Señor Ella tenía más De 90 años Y ahora Él no la conocía Porque venía joven A ver ¿Cuántos hermanos Tuvieron aquí El viernes Se acuerdan Que le dije El viernes A ustedes Que leyeran En la casa Juan 20 ¿Lo leyeron? Ahí en Juan 20 Está Jesús Encontrándose Con María Y María No lo conoce Jesús Está viniendo En un cuerpo Resubitado Jóven Esbelto Y María No la conoce Amén Mostrándose Que la resurrección Todos vamos a ser jóvenes Amén Amén Aquí en la tierra Este cuerpo Se va envejeciendo Van apareciendo Las canas Las arrugas Mi hermano Pero allá Cuando Dios Nos glorifique Cuando entremos Si entramos A la cena De la boda El cordero Antes Que venga La tribulación Vamos a entrar En un cuerpo Teofánico Vamos a saludar A todos los creyentes Y luego Y luego Cuando tengan Que volver A la tierra Dios nos mete De nuevo En este cuerpo Pero no en un cuerpo De carne En un cuerpo Glorificado Amén Donde ya no van a haber Deseos carnales Amén Amén Porque Dios El mismo de ayer De hoy Por los siglos Amén Yo estaba tan contento Yo nunca me había estado Tan cerca Tan contento En mi vida Yo dije Si tan solo Hubiera sabido Este antemano Yo miré alrededor Me quiere decir Que el vendrá Dijo El vendrá a ti Y te cuestionará Sobre el evangelio Que tu predicaste Porque tu naciste Es un líder Entonces yo dije Bueno Si tendrá Pablo Que parar Igualmente Para ser juzgado Seguro Y dije entonces Si Pablo lo logra Yo también lo lograré Porque prediqué La misma cosa Que él predicó Sin comprometer Una sola palabra Y toda esa gente Clamó Estamos Estamos descansando Seguro en eso Dijo luego Regresaremos a la tierra Y recibiremos A ese cuerpo glorificado Y viviremos juntos Por la eternidad En esa condición Amén Ven Todo esto La Biblia Es una eternidad Ustedes saben Yo dije el otro día Ustedes son una eternidad Alma Cuerpo Y espíritu Ustedes viven En una eternidad La cocina La sala Y la recámara Ustedes pudieran tener Ocho o diez cuartos Diferentes Pero recámara Y cuarto extra Pero usted únicamente Vive en tres cuartos Dios Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Es una eternidad Y nos damos cuenta Que la venida de Cristo Es en una eternidad Y el vino primero Y el vino primero Para recibir a su novia Luego viene A recibir a su novia Y luego viene Con su novia Como rey y reina Amén 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 Como rey y reina Para reinar Durante el milenio Ustedes saben eso Todo es Una trinidad Y nosotros somos En una trinidad Tenemos un cuerpo mortal Un cuerpo glorificado O mejor dicho Quiero decir Un cuerpo celestial Y luego un cuerpo glorificado Son tres edades Que nos regresan otra vez A nuestra perfección Como el Edén Amén Ahora quiero que noten Amén En la edad de Pérgamo Que el mismo se está presentando Otra vez esta noche En deidad Cada iglesia Era uno de sus estados Glorificados El que tenía dos estrellas O siete estrellas En su mano El que tiene la espada aguda De dos filos Ven U otra cosa El que tiene los pies de bronce Los vimos el domingo pasado ¿De acuerdan? Los pies de bronce Los ojos que no tienen Que tienen llama de fuego El mismo se está presentando Otra vez En su deidad Amén Ahora usted dice ¿Dónde se encuentra La deidad en esto? El que tiene una espada aguda De dos filos Saliendo de su boca Amén Amén Ahora estamos Encontramos esta noche Empezamos Escribe Al ángel de la iglesia Teatira El hijo de Dios Que tiene ojos Como llama de fuego Y pies semejantes Al bronce bruñido Dice esto Amén Amén Dice Ahora Cuando lo vimos La primera edad de Éfeso En el principio del apocalipsis Lo vimos En su séptuple Personaje glorificado Cabellos Nos dimos cuenta Que Juan lo encontró allá En el día del Señor Y ahora cuando él viene Él no es un sacerdote Cuando él estuvo aquí en la tierra Él era un profeta Era el profeta de Dios Ahora él tomó su propia sangre Y fue ante el Padre Lo cual lo hace un sacerdote Y cuando él regrese Será un rey Un profeta Sacerdote Y rey Él era el profeta de Dios Él era un águila Él era el sacerdote de Dios Él era un cordero Pero cuando él regrese Él será un león Amén 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 En medio Él vio un cordero Pero era un león Amén Gloria a Dios Pero En esta función Sacerdotal Cuando he dejado el santuario Entonces lo encontramos allí Y Juan dice Que él estaba En el Espíritu En el día del Señor No en el séptimo día No en domingo Todo esto está errado Nos dimos cuenta de eso Lo escudillamos a través de la escritura Era el día del Señor Amén Amén Este es el día del hombre Amén La venía del Señor Será su día Amén Amén Y lo encontramos En el día del Señor Y cuando el Señor Él tenía puesto Cabello blanco Como la nieve Y sabemos que eso Representa Era un juez Amén Que otra cosa Él no era sacerdote Entonces Porque el sacerdote Estaba ceñido Alrededor En medio Que quiere decir Servicio Pero él estaba ceñido Alrededor del pecho Amén Que quiere decir Que era un juez Amén Amén Y lo vemos andando En medio De los siete Candeleros de oro Amén Él dijo Yo soy El primero Y el último El que vivía Y es Muerto Y vivo Por los siglos De los siglos Amén Oh hermano La deidad Aquí lo vemos El acéptuple Personaje De su estado Glorificado En cada edad De la iglesia Él Él se acerca A ellos En una de estas Diferentes Deidades En uno de estos Diferentes Estados Glorificados Amén Y luego ¿Quién es lo que hace? Él solo quita la cortina Y dice Ahí está Amén Amén ¿Qué él estaba haciendo Otra vez aquí? Él mismo se estaba Revelando De otra manera ¿En qué estaba él? En una condición Transfigurada Glorificada Su venida De la manera Que él viene Un Cristo Glorificado Transformado Sus vestidos Brillaron como el sol Hermano Él estuvo en la nube Y él viene En la nube De gloria Cubierto Por una nube No una nubecita Blanca De allá arriba Sino que la nube Que él viene Es una nube De gloria Todos sus ángeles Con él Aleluya Hermano De una manera Que él viene Viene en una nube De gloria Amén Gloria al Señor Pero ahora Fíjense Cuando ellos Lo vieron parado Allí Y antes de eso Allí apareció Él Moisés Y Elías Observen eso ¿Qué significa Moisés? Era Representaba A los que habían Muerto Y estaban Durmiendo En la tumba Porque Moisés Murió Y fue enterrado Y nadie sabe En dónde Él fue enterrado Pero él Representaba A los que estaban Durmiendo Cuando él Venga Y Elías Representaba A los trasladados A los que no Tenían que morir Ve Ahí lo tienen Y Pedro Y Jacobo Y Juan Representaban A esa A ese remanente De Israel Que estaba Allí diciendo Y aquí Este es nuestro Dios En quien creímos Allí están Los 144 mil Donde Este hermano Wood Eso es Ven Ahí lo tiene Pedro Jacobo Y Juan Tres Dan testimonio Cuando él Regrese ¿Qué fue La primera cosa? La resurrección Moisés Y Elías Aparecieron a él La resurrección De los muertos Y los que No tienen Que morir Fueron Cambiados Allí En su presencia Hermano Oh Ahí está Él se paró Glorificado Amén ¿Cuánto lo entienden Mi hermano? ¿Cuánto le damos La gloria Y la honra? Y aunque no lo entienda Diga al Señor Ayúdame a creerlo Amén Es mejor que diga Dame fe Para creer Y no fe Para no creer Amén Si le da sueño Dígale al Señor Quíteme el sueño Amén Porque en la eternidad Ya no hay el sueño Amén Pero aquí Me doy cuenta Que esta carne Cada día Quiere dormir mal Amén 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 Dígale al hermano Dígale al Señor Señor Tú sabes que a mí No me gusta Leer Que da sueño ¿No es cierto? Me gusta escuchar La cinta Bueno lo que sea Pero aquí Mi hermano Venimos ojalá Que estemos todos En un mismo espíritu Amén Amén Y leantamos Hermano Demos té Gloria a Dios Y hoy día No le damos Ni una gloria Amén 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 Dijo en el mensaje 3 Casi creyente Este es señal de rendición Amén Es señal universal Amén Arriba las manos Amén 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 Y yo me fijo ya la pantalla Cuando el hermano dice Leantemos las manos Y algunos Y otros Amén Amén No estamos unánimes Amén 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 Tenemos que ser Estar Prestos Amén Esta carne no puede ganar la batalla Amén Dios ya la ganó Amén Amén Gloria a Dios Si Dios la ganó Yo debo creerlo Amén 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 Oh Vea usted dice aquí en el mensaje Expectación Del año 61 Dice ahora voy a Egipto A conquistarlo Voy a conquistar la nación Ustedes saben Cuando uno toma a Dios A su promesa Lo hacen actuar neciamente Para las cosas del mundo Amén Amén Tan poderosa Tan poderosa Como la Rusia Hoy día Así dice aquí Seguro yendo allá Y la cosa que él Lo conquistó Él lo hizo Él mató a un hombre Allá y se metió en problemas Regresó Y mató a toda la nación Amén 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 Eso es todo, Él está esperando algo. Amén. ¿Cree Dios que a usted le puede multiplicar su trabajo? Amén. Si Dios dijo que era un pecado, escuche lo que voy a decirle. Es un pecado que el domingo usted trabaje. ¿Cree usted que Dios le puede dar para vivir el domingo? ¿Se da cuenta, hermano Samuel? Mi hermano Samuel me decía, ya llevo dos semanas y esta es la tercera semana que ya no estoy trabajando los domingos. ¿Cree usted que es poderoso Dios para darnos? Amén. Dice que la gente le reclama ya porque tienen negocios cerrados. Que sigan reclamando. Le dije yo, ¿qué sacaría que usted vaya a reunión en la mañana y esté preocupado? ¿Qué voy a vender en la tarde? ¿Va a vivir en el aire, hermano? Va a seguir en la mente. Y nunca se va a establecer. Ustedes dicen, ¿por qué nunca se va a establecer? Porque está aquí sentado y está vendiendo. Está aquí sentado y deseando que termine luego el hermano de flores para irse. Es como que el que está sentado aquí y sabe que tiene que ir a cocinar y ¿qué voy a cocinar? Mi esposo cuando está preocupado, le dice, hazme una sopa. ¿Cuánto demora una sopa, hija? ¿Diez minutos? Un espárrago, agua caliente, un huevo y listo, mi hermano. Amén. Es todo. Después si usted quiere decirle a la sopa jengibre, ría, cúrcuma, ají y pan. Y si quiere agarrar una cebolla crua, vamos y saco. Se termina el problema, hermano. ¿No es así? ¿Lo hago así en la casa? Gloria a Dios. Yo soy más. Agarro dos, tres ajos y los pelos, una cebolla y estoy ahí esperando que llegue el caldito. Amén. Entonces, si diez minutos se va a morar en una sopa, yo creo que menos se demora, más se demora en hervir el agua que cosece en el tallarín. O las corbatitas, me gusta la corbata chica, es la sopa. Entonces, ¿cómo usted va a vivir preocupado de algo si hoy día queremos dejárselo al Señor? Amén. 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 Queremos dejárselo a las familias. Amén. Los papás que tienen hijos. Amén. ¿Cómo ese papá que tiene hijos va a consagrar este día para estar con sus hijos? Para estar con su familia. Amén. 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 ¿Cómo lo va a dejar para trabajar? Y va a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, jueves. Y va a vivir esclavizado. Amén. 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 Y la esclavitud trae tormento. Amén. Amén. Trae agobamiento. Amén. Llega un momento de dado que ya no sabe qué hacer, deja todo botado. Amén. Eso es, Padre. Amén. 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 Y si él dijo que iba a dar descanso, que tenemos que descansar en él. Amén. Amén. Y si él iba a sacar dos millones de gente de Egipto, imagínese, ¿cómo va a alimentarlo? ¿De dónde va a hacer la comida? Amén. Amén. Es porque el pueblo tiene que experimentar que Dios va a dar comida. Amén. 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 Tú dices, estoy triste, agobio, Dios te consolará. Amén. Amén. Es que mi cuerpo no sirve para nada, pero Dios te va a consolar. Amén. Amén. Pero quiere que cuando estemos en reunión, estemos unánime. Amén. 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 No quiere que esté pensando, ¿a qué hora va a terminar? a quién va a ir porque tengo que ir a abrir el negocio tengo que ir a hacer la comida tengo que ir a lavar, tengo que ir a panchar entonces la persona nunca está estacionado, anclado ¿por qué cree que los barcos por los movimientos del agua cuando vienen a los puertos tiran cemento ancla abajo para que el viento no los mueva para que el viento no se los lleve así también Dios quiere que usted vete a ancla ancla es en Cristo y tiene que aprender a confiar en Cristo que en Cristo nada nos va a faltarnos tiene que aprender a confiar en Cristo por eso que ese Dios permite que nosotros pasemos ciertas estrechezas nos permite que a veces el patrón no nos pague nos permite a veces mi hermano que si estas cosas no funcionen bien para ver de qué lado yo me voy a pararme toda la vida viene con un propósito a los creyentes todo viene con un propósito no hay nada que le suceda al creyente y no hay un propósito el creyente tiene que aprender a conocer a Dios mi hermano que en todas las cosas Dios quiere un propósito entonces yo le dije a mi hermano Samuel no me trabaje mal los domingos como decirle a un hermano que no trabaje mal los domingos porque el día domingo es sagrado es que el otro hermano trabaja el día domingo ya lo verá él será responsable cada hermano que viene a reunión va a tener que ser responsable si Dios dejó este día el primer día de la semana para congregarnos y allá en la edad apostólica se congregaban el primer día de la semana y no faltaba ni uno pero un día hubo uno que falló y vino Dios en el estado glorificado y se manifestó ¿cómo se llamó? Tomás Tomás y los otros creyentes que vieran a Jesús le empezaron a lo mismo a Dios aquí y allá y él dijo si yo no meto la mano siempre hay incredulidad siempre hay incredulidad en el hermano que no se congrega porque en el lugar que se congrega Dios te ha prometido ha prometido darnos la revelación no es el lugar que tú escojas es el lugar que Jehová tu Dios te escogere no es el lugar que tú escojas tu cabeza loca tu cabeza caliente Dios escogió el corazón tienes problemas tienes deuda está afligido por los préstamos por los intereses quiero decirte nadie te dio nadie nadie te permitió que entrara en eso tu locura es tu locura porque tú encontraste más fácil firmar al tiro un cheque y que me dieran el préstamo por 6 millones o por 9 millones pero tú no pensaste cómo lo iba a pagarlo esa es tu locura no es la locura de Dios mi hermano el loco no es Dios el loco eres tú porque te dejaste embetunar por el diablo dejaste se embaucar por el diablo y el diablo te la vio aquí bien bonita y por eso que muchos creyentes mi hermano están endeudados y están hasta el tope porque aquí la ven ven un mundo de vilipal aquí hermano pero nunca piensan que mañana puede fallar y hay creyentes que Dios les da pero nunca guardan hay familias que a veces el marido gana plata y le gusta comerse todo en tres días cuatro días y después andan pidiendo van pidiendo en almacencito oh que Dios nos ayuda a nosotros Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos Dios quiere que aprendamos a confiar en el si la palabra de Dios dice dice que venid a mí todos los cansados y trabajados que yo daré descanso entonces esta mañana yo he venido porque Dios me va a dar descanso yo no he venido para salir más cansado yo he venido porque Dios me va a dar descanso descanso a mi alma descansando tu alma va a descansar tu cuerpo ¿cuánto dicen amen a eso? descansando tu alma va a descansar tu cuerpo el hermano que está estudiando si descansa en Dios Dios lo va a ayudar a las materias para los hermanos que estudian mi hermano yo ¿cuántas veces le he dicho aquí a mi hermano? yo trabajaba mi hermano me cocinaba salía y luego tenía que leer los libros a la noche y luego al otro día tenía que levantarme a trabajar y luego dar los exámenes y me sacaba buenas notas porque siempre estaba confiando en él pero cuando yo confiaba en mi cabecita me sobraban los tres mi hermano lo uno los dos ¿cuánto le he dicho a mi hermano que nosotros debemos confiar plenamente en Dios? y cuando usted confía plenamente en Dios hay algo que brota no es tu inteligencia es Dios que da la inteligencia tenemos que aprender a descansar en Dios Dios está aquí mi hermano Dios te trajo y si Dios me trajo me va a dar descanso si el dijo vení a mi todo lo que está descansado y trabajado es porque Dios nos va a dar descanso y cuando un alma una persona tiene deudas tiene problemas no descansa día ni noche en la noche puede estar con los ojos cerrados y está ¡chach! ¡amén! ¡amén! ¡ah! dice ¿por qué tú estás tan cansado? porque tu alma no descansa en la noche tu cuerpo no descansa porque a tu alma la tiene atrofiada con tantos problemas ¡amén! ¡amén! pero si aprendieras a descansar si aprendieras tú a orar ahí al Señor ¡ay! ¡tencara mi hermano! ¡amén! levantara las manos ¡amén! le dedicaras diez minutos mi hermano ¡amén! quince minutos ¡amén! y descansara ¡amén! cambiaría la cosa ¡amén! 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 para cambiar mi vida tú siempre descansando en él y de repente te duermes y de repente te duermes ¡ah! aprende a descansar en él pero tú te acuestas mi hermano oraste luego te acuestas tiraste tus piernas y ya y la cabeza loca tengo que trabajar tengo que hacer esto ¡ah! ¡ah! sí puedo hacer esto ¡ah! no me pierdas ¿cuánto me entienden? ¡amén! y Dios quiere que tú descanses que aprendamos a descansar en Dios ¡amén! ¡oh! Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios es el mismo de ayer o de por los siglos se fija usted que a veces los días domingos que el día que ¡eh! ¡eh! ¡amén! ¡má el espíritu mi hermano! más contento es el día más duro ¡amén! 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 porque muchos venimos en la carne todavía muchos venimos con nuestro cuerpo muy cansado de los problemas ¡amén! ¡amén! pero muchos no hemos orado no hemos acostado y ahí seguimos orando clamando ¡amén! 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 es muy raro ver un culto armonioso el día domingo hermano ¡amén! ¡amén! o sea hablando armonioso en el espíritu ¡amén! 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 es muy raro mi hermano ver que uno entra y siente una ¡amén! 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 más bien son fuerzas que están trabajando ¡amén! 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 porque algunos vienen con sueños algunos anoche se acostaron estuvieron viendo películas otros estuvieron soñando tonteras y otros estuvieron viendo cómo voy a sacarle plata al vecino ¡uh! otros soñaron con hay algunos que les gusta la máquina por mano y van al almacén hermano y yo he pillado a una persona y están metiendo ahí hay otros que ya no juegan quino no juegan la pirámide porque la pirámide es de Dios por mano así me salieron hermano ya no jugamos quino nosotros jugamos pirámide y siguen jugando los juegos de azar mi hermano ¡amén! ¿acaso no tenemos un Dios rico? ¿acaso no tenemos un Dios maravilloso este Dios mi hermano que tenemos nos ha dado todo pero tenemos que aprender a confiar en Él que aunque tú no tengas nada Él quiere que aunque no tengas nada tú sigas creyendo que Él te va a dar de adónde no lo sé pero Él te va a dar mira Señor mira, mira, mira todo el pueblo que está aquí y se va a quedar son cuatro mil a ver ve quién tiene cuántos panes tienes tú hay solamente cinco panes creo que eran y dos peces pensarían cómo vamos a alimentar a cuatro mil personas y ahí está el hermano Flores con milón también estoy hablando de mí no se llena con un pan mi hermano son dos panes y hay cinco y si están mal parados me como tres también pero Dios era el que multiplicó Dios era el que proveyó Dios tomó eso y oramos y Dios multiplicó y sobró porque Dios dice que va a dar hasta que sobre abunde amén y si yo no veo que Dios no sobreabunde que es lo que está malo mira Moisés importa que nos sacamos el mensaje mi hermano mira Moisés me vas a hacer un templo estoy leyendo esos 35 te vas a parar delante de todo el pueblo lo va a llamar le vas a predicarle y le va a decir esto es lo que necesito para hacer el templo y en el verso 19 dice salió todo el pueblo el 20 y el 21 dice y vino todo aquel a quien su corazón estimuló o sea Moisés se para esto es lo que esto es lo que Jehová ha mandado que hagamos y luego todos salieron se fueron y el 21 si no me equivoco cuando ellos regresan y venían todos estimulados pero no todos a quien su corazón estimuló mientras escuchaban uno sintió esto lo otro esto lo otro esto y todos empezaron a traer y empezaron a traer para la construcción del tabernáculo para la construcción del tabernáculo y llegó ahora que necesitaban dos necesitaba al señor hombre sabio y ungió a dos y le dio 12 talentos a cada uno y luego ellos vinieron ante Moisés éxodo 36 dice que había más de los que habían pedido hasta que sobreabundó y Moisés tuvo que mandar a pregonar que no trajeran más porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra hasta que sobreabunde entonces yo me hago la pregunta así personalmente y por qué nuestros hogares no sobreabundan por qué nuestros trabajos no sobreabundan por qué andamos al 3 al 4 si Dios dice que él va a derramar hasta que sobreabunde por qué mi hogar anda al 3 al 4 por qué tengo que andar llorando a cada rato por qué estoy endeudado que solamente me falta colocarme un cuello aquí y colgarme algo está pasando en el pueblo o el pueblo está oyendo la palabra acá pero no la está viviendo acá pero Dios quiere que la palabra la vivamos acá y veamos al Dios de la gloria porque su palabra no miente su palabra es real y verdadera no digo yo que usted o yo podemos pasar necesidades Dios nos hace pasar necesidades con el solo objetivo que aprendamos a aclamar amén 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 Dios quiere no una fe mental cuando tenemos una fe espiritual de tal manera que tú digas Señor si tú no me das nada yo seguiré creyendo amén amén que tú no digas Señor si tú me traes yo voy a creer no aunque tú no me trajeras todo yo seguiré creyendo amén 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 porque su palabra no puede fallar amén amén será por qué veo tanta escasena alguno aquí del Espíritu Santo que Dios dice derramaré hasta que sobreabunde amén entonces si él habla del Espíritu Santo que el creyente no puede vivir sin el Espíritu Santo y un siervo nos dijo en esta edad que Dios está más interesado en darle a usted el Espíritu Santo que usted recibirlo entonces ¿por qué ese creyente en vez de estar más en gloria con el Espíritu Santo está más en gloria con el mundo amén 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 en vez de ese creyente estar más en gloria con Dios está más afanado las cosas del mundo en vez de ese creyente estar más aplaudiendo a Dios está más aplaudiendo al mundo amén 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 algo tiene que estar sucediendo amén 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 no es culpa de Dios somos nosotros los locos amén 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 somos nosotros los que no aprendemos a confiar en Dios mi hermano Dios dijo que el día de la masta que sobreabunde y saca dos millones de personas amén y como lo va a alimentarlo pero Dios el proveedor amén amén Dios el que alimenta amén Dios el dueño de todas las cosas amén amén oh mi hermano yo pienso esta mañana mi hermano quiero decirle aquí francamente a ustedes esta mañana quiero decirle aquí no debe haber ningún hermano con deuda amén 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 de las tarjetitas de las tarjetitas de las tarjetitas de los préstamos amén amén y que aprendamos a confiar en Dios amén amén aquí debiera haber hermano perdón no debiera haber ningún hermano con deuda amén 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 esa deuda la cual él puede pagar pero cuando tiene deudas que no las puede pagar es porque ese hermano es un loco amén 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 sí señor amén 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 señor ha sido favorecido con 6 millones de pesos señora venga señor tanto falabela rip corona amén 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 y la persona dice está inscrita los datos usted dueña de casa ha sido favorecido con un avance por 600 mil pesos por 200 mil pesos amén amén uy cuando ve la persona 200 mil 300 y no tiene nada y hay personas que por no pagar 200 a tiempo le sube a 2 millones de pesos amén y después se trazan o repactan de nuevo y están pagando 5 amén así son amén el banco no quiere que tú pagas contado quiere que tú saques crédito y te enganches una tarjeta para que porque para en cualquier momento ah si tengo una tarjeta y yo tengo una tarjeta y mi hija me dijo pero si esta tarjeta tiene visa usted puede comprar donde quiere con la visa pero que es de las personas cuando compran y ya no pueden pagar Dios no ayude Dios no dé gracia es una trampa he dicho hasta el cansancio que en este lugar Dios quiere librarte de las trampas Dios quiere llenarte con tu Espíritu Santo ven a descansar en Cristo y a veces vivimos angustiados y estamos aquí sentados nerviosos afligidos y luego pueden estar sentados aquí esta mañana y pueden decir ah el hermano Flores ve el hermano Flores ya el saque y tengo deuda oígale y no sabe que cuando él dice eso ya se está saliendo fuera la palabra porque Dios no está hablando con una sola finalidad que aprendamos a confiar en Dios yo veo mi correo veo mi asunto y veo la oferta como llegan las tarjetas como llegan ah estos días estaba abriendo mi caja fuerte y ahí encontré tarjetas que tenía del del BCI eh no sé más tescar no sé cuando ahí está y usted señor se lleva esta tarjeta firma aquí y tiene ya depositado a su cuenta dos millones y medio usted puede girar y yo las miraba las tengo como diez años guarda y me y me llega después una tarjeta del banco al estado también usted con esa tarjeta y ahí la guardo creo que me entienda este mundo es para volverse loco pero volverse loco porque el diablo te quiere atrapar el diablo te quiere llenar cuántos saben que el diablo te quiere llenar quiere llenarte con inmundicia pero Dios te quiere llenar con el Espíritu Santo amén cuántos saben que el diablo te quiere atrapar usted viste eso amalecita allá viste eso esto herodiano ellos están aquí presentes pero Dios quiere llenarte Dios quiere que aprendamos a confiar que solamente hay un Dios que puede proveer este es un mundo de locos mi hermano es un mundo de fantasía es un mundo que no se está viviendo en una realidad mi hermano y los grandes capitalistas les gusta tener una gran masa atrapado amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia amén cuando están contentos amén entonces pregunto yo ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo? pregunto ¿cuántos el diablo los tiene llenos? cuando digo el diablo los tiene llenos cuando los tiene llenos de deuda y viven angustiados viven apenados uno tiene una deuda con el banco va al capitán del pueblo que se llama Río no dice habla con el señor un abogado va a hablar con el abogado y después le llega la deuda igual a la casa una falacia lo llenan con una palabra bonita el abogado y después le llega la cuenta a la casa igual oh Dios nos ayuda yo quiero pagar la deuda sí pero tiene tanto de impuestos a veces se debe más de impuestos si son 200 mil pesos lo que se pidió y una persona me decía y me subió a 2 millones de pesos o sea los impuestos subieron 1 millón 800 oh que locura creyentes que están aquí esta mañana creyentes que me están escuchando alrededor del mundo quiero decirle Dios quiere llenarnos y el diablo también te quiere llenar aquí hay dos poderes esta mañana la dios y el diablo a cual de los dos quiere pertenecer hay un dios que promete liberación y hay otro que promete llevarte al infierno encima te tiene el infierno aquí y después te sigue allá oh Dios nos ayuda a nosotros venid a mi todos los que estais cansados y trabajados que yo daré descanso pero hermanos flores ya 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 la agüita de como se llama de orégano una cucharita de orégano en una infusión que se la toma en la noche para que se quede tranquilo ya no me hace nada ya el diazepam no me hace nada 10 miligramos 20 miligramos ya esta persona está el cuerpo ya está demasiado en cambio usted se toma un diazepam a veces y está dos tres días borracho y la otra persona se toma dos tres y no le pasa nada oh Dios le ayude Dios le dé gracia porque nuestra alma tiene que descansar en Cristo mi alma tu alma tiene que descansar en la palabra y tiene que de tal manera creer que aquí hay un Dios que el va a responderme si Dios me llamó si Dios me escogió si Dios me trajo el no me va a dejar a medio amén todo lo que el Padre me da vendrá a mi y el que a mi viene no le echo afuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre el que me envió que todo que todo lo que me diere no pierda yo nada se imagina usted la gente hoy vive más contenta pagando los impuestos que pagando la deuda y se siente contento yo he visto gente contenta están pagando la deuda pero están pagando los impuestos y los ve contentos y está pagando algo que no es él es una ganancia que el impuesto del banco el impuesto del lente y yo lo veo contento como va a ver contento usted una persona uno que está a este lado y ve el otro pagando y es contento y sabe que la deuda sigue y Dios dice que Dios lo envió para que no perdiera ninguno quiere decir esta mañana señor si estoy aquí hasta el tope tú me sacarás señor tú no me vas a dejar que me hunda más señor oh Dios no ayude mi padre un día me dijo quieres tú hacerte plata te voy a enseñar me dijo y dijo mira tú conoces este señor que tiene ese fondo si él le pedía plata a uno a otro y a otro y a otro y a otro hizo una una fortuna mi hermano hizo un fondo le conocí yo la tercera mujer que tuvo y esa tercera mujer le quitó todo después mi hermano y murió en la miseria porque él se acostumbró a tapar un hoyo a sacar de aquí tapar un hollito y tapando se quedan hay gente que se acostumbra a ese trabajo y no se dan en cuenta que va tapando uno y van quedando los más grandes y después pero como fue a perder todo perdió todo ojalá Dios le ayude Dios le dé gracia a que usted mi hermano sepa que Dios lo trae y lo hará libre lo hará libre de tal manera que esta libertad que Dios nos da es para irnos dice su siervo si tú estás enganchado con una deuda y estás pagando tus letras al día estás libre nos vamos pero ¿quién es aquel que no puede pagar esa deuda? es mío y el diablo nosotros estamos pagando luz agua los que estamos con casa y los que no han pagado la casa tienen otra deuda de casa estamos hablando no deuda de préstamo de consumo ella tiene tres deudas que pagarla ya está pagando 20 está pagando 30 de luz y agua y está pagando quizás dividendo 200 mientras él permanezca pagando su 230 mensual mi hermano está libre si el señor viene mañana nos vamos igual no hay nada que me deje pero si no está pagando ya lleva dos meses tres meses cuatro meses ya y se saca un préstamo para consumo se saca un préstamo para trabajar se saca un préstamo para comprar imagínense cómo estará ojalá Dios lo haga libre creo que no hará más de un medio o dos meses que pedique eso lo mismo terminamos la reunión sobre lo mismo es porque más de alguno aquí está atrapado y Dios quiere hacerlo libre Dios quiere hacerlo que descanse a veces la palabra no es por todos puede ser uno y ese uno Dios lo ama y Dios quiere sacarlo de ahí mi hermano así que si usted no está atrapado dele gloria a Dios pero desde ayuno aquí mi hermano yo no puedo salir de mi hermano no es porque quiera ser jodido no Dios mi hermano quiere liberarte pero si hermano ya lo predicaste un mes atrás eso mismo no te preocupes mi hermano es que quizás el hermano no lo vio mi hermano pero ahora lo está viendo y Dios quiere hacernos libres 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 porque la vida me dice conoceréis la verdad y la verdad os libertará Dios quiere que tú vengas aquí a reunión libre adorando creyendo creyendo que Dios te va a hablar esta mañana pero si ves que tú Dios no te ha hablado y ves que tú ya estás con la cabeza caliente que te arde es porque tu mente tu cuerpo está invadido pero hay un Dios que quiere hacerte libre amén este mundo está chiflado está lleno de de locos comerciantes y tienen la 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 lengua de víbora señor si usted pide esto yo me digo lo llamo por teléfono a uno señor entonces llamo y ha tenido estos beneficios y los y usted lo empieza a escuchar usted sabe está viendo ahí una víbora pero si el otro es carnal y escucha la voz de la niña y si le agradó la voz pues me resigue la onda y no se da ni cuenta cuando lo picó y le dijo si y después le llegan las cuentas pero yo nunca dije si es que estás en la onda hay personas que no se dan ni cuenta en la vanidad le dicen si y le llega la cobranza de esto pero yo nunca dije eso pero ahí está yo nunca dije que me sacaran seguro de esto y porque está ahí es porque tú escuchaste la voz te ha grabado la voz y nos dice te cuenta cuando te quites sí te embaucaron hoy día quiere ver víbora uy muchas víboras Dios el mismo de ayer de hoy pero Dios esta mañana quiere hacerte libre Dios cree que esta mañana tú y yo nos rindamos al Señor aprendamos a confiar en Él Él es nuestro descanso amén ¿cuánto dicen amén esta mañana? Él es nuestro descanso amén amén gloria a Dios Él es nuestro descanso amén gracias y si Dios nos da descanso es porque Él quiere que tú que tú y yo seamos libres nos ponemos de pie los veo cansados ¿cuántos creen esta mañana que Dios lo ha librado? amén ¿cuántos creen esta mañana que Dios te puede llenar? aún haciendo tonteras Dios está presto a llenarnos no dejarnos a mitad de camino Padre te damos las gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo yo sé Padre que esta mañana algunos hermanos o hermanas pueden pensar mal de mí pero yo he sentido desde lo más profundo de mí y yo sé que eres tú Señor hablando porque tú quieres que seamos libres porque tú eres un Dios eres un Dios que nada te falta pero tú quieres que nosotros confiemos en ti pero a veces nuestra vida nuestra manera de ser nuestra crianza nuestra evolución no concuerda con tu palabra pero tu palabra sigue siendo real y verdadera tú Señor creaste esa ardilla donde no habían ardillas porque tú eres un Dios real y verdadero eres un Dios que siempre está presente tú puedes crear dinero para pagar donde no hay dinero si hay creyente aquí endeudado Padre tú eres poderoso para ser los libres Padre porque tú quieres que ninguno se pierda como aquella mujercita vino Señor endeudada con problemas con batallas vino donde tu siervo Eliseo Padre y ahí tu siervo Eliseo vio que tenía un poquito de aceite y le pidió que ella trajera todas las botellas vacías que más pudiera y con ese bosquito tú le llenaste todas las botellas ella vendió el aceite pagó sus deudas y le quedó para ella tú eres un Dios real verdadero tú eres un Dios que va a ir que va a proveer pero Dios quiere que aprendamos a confiar en ti Señor aprendamos a confiar que este mundo está guarnado por Satanás y Satanás lo único que desea es tenernos atrapados pero tú vienes para sacarnos vienes para libertarnos tú vienes para darnos paz para darnos tranquilidad Señor oh te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria alábele mi hermano que el hermano que ha sido atrapado dígale Señor aquí estoy esta mañana levanto mis manos para pedirte a ti Padre el único Dios verdadero Jesucristo confío plenamente en tu palabra desde ahora Señor descanso en ti Padre descanso en tu palabra descanso en tus promesas descanso en lo que tú dices Señor porque tú hablas y nunca mientes tú eres verdadero tú eres real tú estás aquí presente Padre tú me has llamado para creer tu palabra yo no te he buscado Señor tú me has buscado a mí Señor saca esta droga de mí Señor saca este vicio de mí Señor saca este vicio de economía Señor saca este vicio Padre y hazme libre Padre no quiero vivir una vida amargada ni quiero vivir una vida de tristeza ni causar tristeza a los que me rodean yo quiero vivir una vida alegre Padre una vida de paz una vida de armonía que los demás puedan ver que lo que yo estoy hablando hay verdad Padre y no hay mentiras Señor ayúdame Padre ayúdame Señor que tu palabra se cumpla en medio de nosotros tu palabra es verdadera venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados que yo os daré descanso descanso para nuestra alma jubileo para nuestras vidas gracias que yo pueda comerme un pan en paz que pueda comerme un pan con alegría que no me coma un pan con amargura con tristezas aleluya ayúdame el hermano o la hermana que está pasando por estas necesidades a que tu gracias sea bajando Padre aleluya oh te amamos te bendecimos te damos gracias cada hermano cada hermana te da gracia te da la honra te da la gloria que cada hermano y cada hermana pueda aprender la lección esta mañana aleluya gracias 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 aleluya alabado sea tu nombre aleluya gracias 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 Gracias, Padre. 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 Padre, gracias, Padre. turbulencia en nuestro trabajo con nuestra familia, con nuestros hijos con nuestros nietos, nos preocupan Padre, pero permite que podamos hallar refugio en ti, confiar cree tú, serás salvo tú, tu casa ayúdanos Señor que fe no sea una frase de cliché en nuestra vida, yo quiero una realidad Señor que podamos examinarnos porque yo prefiero decir, ayúdame incredulidad Señor, si aquí no tenemos que impresionar a nadie es usted y yo Señor esta mañana y tú conoces nuestras debilidades Padre tú conoces todas las cosas Padre amado ayúdanos a ser hombres virtuosos que podamos de verdad descansar en ti aunque ande en valle de sombra de muerte dijo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Señor, cuando vivimos un mundo lleno de maldad de robo, de pillaje Señor, eres tú el único que puede cuidarnos de verdad permite que como ovejas de tu prado podamos descansar en ese pastor Espíritu Santo que Él abrirá camino que Él Señor hará misericordia Señor, en esta mañana aclamamos Señor, danos fe esta mañana aumenta nuestra fe a los hombres de fe yo creo que eso es lo que necesitamos Señor porque entonces en fe todo es posible habrá sanidad habrá liberación corta las cadenas esta mañana y enséñanos Señor a descansar en ti Señor cuántas gracias damos por esta palabra Señor porque estamos viviendo aquí abajo y aquí abajo tú quieres que reflejemos cristianismo Señor ayúdanos este día damos gracias por todo esto y te rogamos que nos bendiga lo pedimos suplicamos que así sea en el nombre del Señor Jesucristo amén Dios le bendiga hermano Dios le bendiga hay una nota acá hermano y dice hermano Jorge dice nos acaban de avisar que esta mañana falleció dice el hermano de nuestro hermano Ernesto Olivera en este momento lo tienen en el SAP será trasladado al Instituto Médico Legal no se sabe cuándo lo van a entregar así que estaremos orando también por nuestro hermano ¿verdad que sea? ¿creá usted que Dios nos ha hablado esta mañana? ¡oh! seguro ¿verdad? me gusta eso seguro seguro que él conoce mi hermano y seguro que también nos puede ayudar si él no nos va a descubrir para decir ¡oh! era un fracaso sin ayudarnos él quiere que nosotros nos reconozcamos mi hermano sin ti nada puedo hacer Señor yo no puedo cambiarme Señor si hay inclinidad ¡sácala! pero tiene que obrar y eso es lo que anhelamos en nuestros corazones ¿verdad? así que vamos a cantar algo mientras esperamos hermano va a haber un bautismo ¡amén! le parece a usted como agradecido me gustaría gracias por el amor que tú nos das porque nos ama de verdad mi hermano cantémoslo cántelo no a mí sino cántelo al Señor gloria a Dios ciencia y eso es lo que por el gran amor que tú me das No podré apagar Más desde el fondo de mi ser diré Gracias 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 Jesús Por el gran amor que tú me das No podré apagar Más desde el fondo de mi ser diré Gracias Hermana, dígalo Gracias Gracias Jesús Por el gran amor que tú me das Gracias No podré apagar Más desde el fondo de mi ser diré Gracias Gloria a Dios Gloria a Dios Dios le bendiga mi hermano Dios le guarde Gloria a Dios Gracias Señor Bendice nuestra hermana Padre Llénala con tu espíritu esta mañana En misericordia Gloria a Dios Gracias, gracias Todas gracias Gracias Padre Gloria a Dios Amado Dios Amado Dios Estamos ante tu presencia en esta mañana Presentando a nuestra hermana Carmen Es una damita anciana Señor Que no quiere dejar nada al azar De seguro que a estas alturas de su vida Ella está haciendo un examen profundo Y ha sentido la necesidad en su corazón De tomar este precioso nombre Señor ella quiere asegurarse De que se está identificando contigo En una forma plena La presentamos a ti Como un trofeo de tu gracia Y de tu misericordia Haz una obra plena Padre En su cuerpo enfermo Cansado Y en su alma Señor A ti le entregamos En el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Gracias Amén 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 Gracias. Gloria. Gracias. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro padre. Gracias padre. Por este día. Oramos por nuestra hermana Carmen que ha tomado tu nombre. Señor. Permite ayudarle. Bendecirle. Para llegar al final del camino correcto. Sabiendo padre que iniciamos el camino de justificación. Pero tú eres el que sella, señor, con tu espíritu. Así que rogamos que usted le dé su espíritu, le dé fuerza, le dé gracia cada día. Para que ya, señor, esta decisión se corone con ese sello verdadero de tu palabra, de tu espíritu. Bendice a mi hermana, señor, este día y cólmala en su corazón, señor, y bendícela. La entregamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a Dios. Que Dios le bendiga a mi hermano. Estamos agradecidos, verdad, de participar en el bautismo. Si usted se da cuenta, mi hermano, hay, quizás, hay hermanos que no se han bautizado. Pero fíjese usted, mire, no es que quiera predicarle. El hermano Pedro tenía la llave del rey. Amén. Así que no es cualquier llave, no hay duplicado. Por eso que el profeta es duro cuando dice que lo bautizan en título. Eso dice no existe. Amén. Porque no hay duplicado, era la única llave. Cuando el Señor murió, dijo, tiene las llaves del infierno y de la muerte. No, la del rey la tenía él. Entonces, en esos dos treinta y ocho es más allá de lo que a veces pensamos. Amén. Es importante, entonces, que nos bauticemos, que nos arrepintamos primero y tomemos ese nombre. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, bendecimos al Señor esta mañana. Amén. ¿Qué más decir? Que Dios le bendiga. Amén. Coloque su confianza en el Señor. Amén. Hoy día tenemos cambio de presidente, entonces mucha gente, no, mañana va a ser todo diferente. No, hermano. Amén. Las cosas de acá abajo siempre van a ser diferente. Amén. Es cosa que usted mire allá. Amén. Que yo mire allá y confiemos, ¿verdad, Señor? Tú proveerás, tú conoces todas las cosas. Así que Dios le bendiga. ¿Estamos contentos? Amén. De veras que sí. Así es, hermano, que aprendamos a llegar a la casa del Señor. ¿Ve usted? El hermano Gilles siempre me acuerdo de si está contento o sí. Lo único que falta es que se lo diga su cara. Amén. Y de verdad, pues, hermano. Amén. Estoy contento, pero su cara no se nota. Amén. Si la cosa es que se note, ¿verdad? Cuando yo ando amargado, mi cara lo dice todo, Dios. Amén. Cuando ando contento, mi cara también tendrá que reflejarlo. Así que, ¿cómo están contentos? Ayúdame, Señor. Si hay raíces de amargura, sácalas, Señor. Amén. Ah, si venimos aquí al mejor lugar, a la base. Ya, mejor me callo, ya. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por las cosas que hemos oído este día. Amén. Pero, Señor, hay algo tan, tan, no sé cómo decirlo. Hay mucho, dice, oidores. Pero la cosa es que seamos hacedores. Amén. Así que ayúdanos a hacer. Ayúdanos a obrar acuerdo lo que hemos oído este día. Te damos gracias, Padre, por nuestra hermana que ha tomado tu nombre. Amén. Te rogamos que usted le bendiga a ella, a su familia. Yo me gozaba, Señor, porque mi hermano dice, él se enfermó. Y eso ha sido una cadena de bendición. Quizás en nuestro razonamiento decimos, Señor, el porqué de los porqué. Tú no nos das explicaciones. Tú crees que confiemos que lo que tú haces será lo mejor para nosotros. Así que bendice, Señor, a nuestra preciosa hermana anciana. Ayúdala, bendícela, Señor. Como también oramos por nuestro hermano, Señor. Señor, que se murió su hermano. Ernestito, me parece. Y rogamos que se ha estado abriendo camino. Solucionando los problemas. Ayúdalo, Señor. Consuélalo. Y dale gracias, Señor, para que todo salga adelante. Amén. Ahora oramos por nosotros también al retirarnos. Amén. 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 Cristo, oh Cristo, ven y llena a luz. Cristo, oh Cristo, ven y llena a luz. Jesús, oh Cristo, ven y llena a luz. En el nombre de Jesús, la abundante vida hoy tendrás en Él. Cristo, oh Cristo, ven y llena a luz. Cristo, oh Cristo, ven y llena a luz. Cristo, ven y llena a luz. Cristo, oh 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 Cristo, ven y llena a luz. 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 Amén. 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 Amén.